Música Bueno, mi nombre es Melina y mientras estaba pintando en un momento salió la directora, me llamó la atención, dice, uy, mirá la nube negra que hay. Miré para atrás y había una nube muy negra de un gran tamaño que un poco nos asustamos, estábamos todos mirando y atentos a eso porque no sabemos interpretar qué es lo que está pasando. ¿Y PF trajo alguna tranquilidad, dio alguna información, vino para aquí? Mientras estábamos acá, no, no sé después si sacan algún comunicado, pero digamos, mientras uno está, no se sabe nada, no. ¿Cómo es trabajar en una escuela con tantos chicos en el medio de una refinería? En realidad es como, lo raro, supongo que tiene que ver con cómo se van modificando las legislaciones y toda esa historia que, digamos, un poco es incompatible una petroquímica tan grande en medio de una ciudad, pero bueno, eso responde también históricamente a que hay un desarrollo, antes esas cosas no se veían, no se contemplaban, ahora somos más conscientes, empezamos a ver esto, pero bueno, es un problema, ¿no? Yo no me di cuenta, es más, te digo, francamente, estaba pintando, no sentí olor, no sentí nada, cuando sale la directora me llama la atención, miro y, digamos, lo que vi es lo que me asustó, pero no sentí olor y no escuché explosión ni nada de eso. Gracias. Gracias. Gracias.